Sí, pero por eso se olvide con este mismo. ¿Qué estás grabando? Perdí la medita. Yo quiero chupar a las seis de la mañana yo quiero cerveza hasta que se me suba la cabeza no me importaría ¿Estás grabando, Sandrieta? Sí, tú papá, madre. Bueno, el día de hoy vamos a... añadirle este pedacito para no desperdiciar la varilla, ¿verdad? Otra que hay. Qué aburrido. Pero que no están 1008. Ya andan todos aquí. ¿Qué tenés? ¿Que sacamos el amarre? No, pero... Dice la canción de Karol G Sí, y mi cama suena, suena. No, y mi cama suena, suena. ¿Cómo hacen las camisas? ¿Usted? Pero hay unos que no suenan los que traen. ¿Casi? ¿Ya se hace así? Depende de la intensidad. Déjale, potra. Quiebrelo. Pero no tiene que ser así. Tienes que dejarlo desde aquí. Sí, seguro. ¿Aguerra ahí? ¿Está con fuerza? Sí. ¿A mí? ¿Está con ese mismo? Ah, con el alambre de la madre. ¿Qué pasó? Así que queda, ¿verdad? ¿Talos? ¿Ah? Así, sí. Ajá. Solo se le añade aquí abajo porque a estos... No, hombre, pero a estos no se les va a añadir un pocho. ¿Ah? A estos no se les va a añadir. A estos. Estos son los más cortos que están quedando, ¿eh? Ah, sí, pero no, hombre, a estos los pedacitos de estos... Ajá. ¿Cuántas cortaste ya? Todo ya. Ya, con eso. Esto ya pues le vamos a meter como una columnita, ¿verdad? Adentro del tubo para que no sea solo el concreto y se vaya a quebrar. Ya, para que vaya quedando algo segurito. Vale. Le vamos a meter así, ¿verdad? Pero, como ponerle que de una varía solo nos sale una a la medida. Entonces, para no perder este otro pedazo que le hace falta, le vamos a añadir, ¿verdad? Para no desperdiciar el hierro por gusto. Porque le hace falta esta parte, ¿verdad? Para amarrar la columna. Ajá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita ya cortamos todas las columnitas que van a llevar los tres tubos. Como te das cuenta, solo van a poner los tres tubos. Ahí están ya las medidas, ¿verdad? Ahí están los tres tubos, se le van a echar las varillas y le vamos a agregar el cemento. ¿Eso? Sí. Ah, ¿verdad? ¿Las vasos de tubo, pues? ¿Dale? ¿La niña se los llevó? Niña. Mi tía Maga nos trajo fresco, ¿verdad? Entonces, por acá está doña Maga, que nos trajo fresco. Beatriz, mira pues. Eh, dos potras. ¿Fresco, de qué trajo? Ah, un pedazo como de... Ah, un pedazo como de... Ah... ¿Qué? Mi niña. ¿Cuál te hace tú, Maga? ¿Está fresco, tía Maga? Sí, sí. Pues sí. Bajan aquí y yo tres por acá. Gracias, tía Maga. Bajan ahí, Beatriz, ayúden ahí a la tía Maga. Vamos a parar un ratito de la Maga. Sí, paren un ratito de ahí, seguimos. ¿Qué trajo la tía Maga entonces? Pues fíjate de que... Aquí, la verdad es de que... Ha sido un día bastante trabajoso, ¿verdad? Mucha gente, es que no tenemos muchas herramientas también. No me jodas, licenciada. Vaya pues. ¿Ya lo tenía? Desasiada. Desasiada. Desasiada, desgraciada. Cuando le llamo, le llamo... ¿Qué, van a ocupar esos pesos de tubo, pues? No, era solo para medir y colocar de esos. Lo bueno que aquí sí hay sombra. Sandra, que gran árbol hay aquí. Sin paja, muchachas, hay días que sí hemos sufrido debajo del sol. Donde estamos sufriendo es allá en la casa de tu hermana. Dale, dice a la Sandra. En la casa de tu hermana, allá sí estamos sufriendo. En la casa de la flor. Sí, gracias. ¿Por qué estamos sufriendo? Porque no hay sombra. Ah, sí, no hay sombra. En mero solón estamos ahí. Y incluso en la champita hace calor, ¿verdad? Así es justo. Yo siento que ella... A mí me gustaría vivir en un lugar donde llegan muchos árboles, muchas frutas y muchas flores. Ah, yo digo que el proceso para que te llegue esos son de cinco años. Sí. De garra. De sembrarlo. De garra. Cuando compras el terreno. Sí, por favor. Yo sí tenía sem. Sí, a mi mamá le gustan mucho las flores, pero... El pedacito donde vivimos es muy chiquitito, entonces ya no puedes sembrar. ¿Ahí en tu terreno, Sandra? Ajá. Ahí lo que quieres es bien ordenadito. Sí, y ya les queda bonito. Sí, sí, vamos a ordenar primero, Dios. Tirar a la droga toda la caña. Ajá, eso iba a ser. Sí, la caña ya la empezaron a quitar. Ya la empezaron a comer. Le digo, ya la flor. ¿Verdad? La flor de ayer, ¿qué están tirando la caña? Le digo, le están botando, pues, y van a arrancar. Sí, me dicen. Ah, pero se la están comiendo. Una por una vamos arrancando. Me dijo, mirá, ¿eh? Y con esa caña es bien rica y suavecita. Vaya, te trae comida a la dosera. Yo pensé que... La yerno. Bye. Bye. Por aquí está doña Tomás, ¿saben? Comiendo ese bumbachul con frijolitos, ¿va? Cuñada. Nena, mirá, cuñada, te dice pimpocho. Soy muy feo, yo, va. Ah, esto se agorta, que no enfoque doña Tomás, muchachos. Y aquí está la otra, ¿eh? ¿Fuera es, doña Tomás? Préstimo, venga, que le den aquí. ¿Venga, se va a ahogar? Doña Tomás, ¿quiere que yo le sirva? Tu teléfono, mirá. Pimpocho, aquel día, ¿qué fue lo que le trajiste para conquistar a tu suegra? Mire, ¿quieres que le diga algo? Para el 10 de mayo me vino a ver sin nada. Ah, sí, dice tu cuñada. ¿Usted está resentida entonces? Y los panes, las quesadillas y los panes de elote, ¿dónde están? Ahí están, miren, ¿ves? Oye, no hay, doña Tomás. Rico los panes de elote, ¿va? Los que hago. Sí, ja, ja, ja. Ya los he probado. ¿Ya los probaste? Sí. ¿Cuándo venís? La primera vez trae y llevo, que habían hecho aquí, entonces los que venían estaban bien ricos. Ese día nos los comimos con café. Son muy ricos. Son muy ricos. Ellas lo cargan aquí en el pantalón. No, ni modo, ya tomas así de la vida, ¿va? Así de la vida, así de la vida, hay que disfrutar. No, ni modo. Pero miren, un día voy a venir con un furgón entero de víveres. ¡Ande! Y un carro blindado. ¿Ah? ¿Ese día? Nunca va a llegar, ¿va? Nunca va a llegar. ¿Ah? Va. Ya te va a pasar a partir víveres y te va a decir, te vas a fijar tu víveres. Pero va a cargar un furgón para clavar a todos. No solo para vos. ¡Ay, Dios! Cuando mire voy a venir con los del gallo más gallo. Con una cerveza y lavadora. ¡Ay, Dios! ¡Uy, chica! Un furgón entero y en otro furgón vienen víveres. Y después te va a decir, ahí va a pagar todo eso. ¿Y el material para la construcción de la casa? Sí, eso es. Eso mismo le iba a decir yo. ¿Ah? Primero me quiere traer todo de dónde lo voy a meter. Si ya no tienes espacio ahí adentro. Porque, por ejemplo, si le traes, así como vos decís, es un furgón lleno de línea blanca, ¿va? Ajá. Le traes estufa, le traes refri, ropero. Su casa, su casa no está muy buena. O sea, sí cabe, pero es de tabla. Ajá. Y todo lo va a tener en el suelo, se la va a arruinar muy rápido. Todo ahí, donde yo tengo un poco de agua, todo va a estar mojado. Ajá. Ajá. Ajá, no. Primero mi casa. Ahí está. Vaya, pinpocho. Rafa, le voy a construir una casa. De dos niveles, ¿verdad, pinpocho? De dos niveles. Ay, Dios. De dos cuartitos se lo va a hacer. No, usted, doña Tomasa, sinceramente, usted no confía en mi persona. No. En sus palabras, digo, usted no. Lo que usted no sabe, doña Tomasa, que este hombre tiene costales de dinero debajo de su cama. Eso es lo que usted no sabe. En los costales y tal vez duerme. Ahí se va a acordar un día cuando entre yo aquí en el carro. Nunca creí esto, va a decir. Ajá. Nunca creí que llegara esto, va a decir. Se va a acordar cuando entre y escuche el sonido. No, no, no. Yo en mi patineta, ¿verdad? Mi mano no la agarré, vea, sí. Bueno, entonces ahí, pinpocho está tratando de convencer siempre a doña Tomasa. No, 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 no le crees sus mentiras, dice. No, yo estoy bromeando, porque mire, la mujer de mi sueño, esa es su mujerón. ¿Cuántas mujeres no le ha venido a presentar, pinpocho, aquí a doña Tomasa? ¿Verdad? Trajo a la mía, trajo a la Paola, ahora a la potra, que todas son de él, dice. Ni una es de él. Ni una es mía. Qué triste mi caso, usted. Solo por presumir. No, pero con ella, sí, yo llevo las cosas ya de veras. Sí. Ay, Dios. ¿Y entonces, por qué le ofreces una casa de línea blanca a mi tía? Es de cariño nada más. Sí. Un regalo. ¿Esos son hombres, mirá? Pues sí. Porque se hace una frente de la casa y viene otra casa y se va. Y venga otra, le viene a presentar a otra. Cariño. Ajá. ¿Todo eso a mi tía? Todo eso sin ningún interés. ¿Y qué estilo le vas a hacer a su casa? Le voy a hacer un estilo hongo. Puro cirquito va a quedar. Y lona todo alrededor. No, lona no. No, como ella siembra, siembra maíz, va a cañas de mil para lo que le van a montanar para quemarlo. No, hombre, no, ya tomasa. Pero esperamos un día que... Ah, así lo van a hacer, patojos. Sí. Están añadidiendo. No, hombre, lo que pasa es de que el... Se lo oculta. Ah. Lo que pasa es de que los patojos ni confían en mí. Nadie, nadie. Yo no estoy diciendo que no confío. Cuando dijeron dónde está la mentira, vengan aquí con él. Ajá. No confían en vos, Pimpocho. Yo sí creo. Pimpocho le va a hacer la casa a doña Tomasa. Ay, Dios. Viene, doña Tomasa. Viene, ¿quiere ver? Lo quiero ver, pues. Vaya, entonces ya terminaron de ponerle la añadidura. ¿Cómo es? Añidadura. Añadidura al hierro. Y vamos a llegar al final de este video. Espero que les haya gustado. Este, vamos a seguir trabajando aquí. Y vamos a grabar cuando ya vayamos avanzando. Hasta la próxima, chicos. Adiós.